Como todos conocemos, tenemos la llegada de un gran número significativo de cruceros a Puerto Plata. Correcto. Hasta ahora, ¿cómo ha impactado, lógicamente, en esta provincia de Puerto Plata la llegada de tantos cruceros? Que ya me imagino que supera el millón, ¿verdad? Así es. Nosotros, en lo que va de año, ya hemos superado más de un millón de turistas que nos visitan via cruceros. Esto ha tenido un gran impacto en cada uno de los diferentes distritos y municipios de nuestra provincia. Pues no solamente el municipio de Cabecea, también se beneficia Sosuba, Cabalete, Luperón, El Estrecho. Y hasta incluso tenemos turistas que hacen tour hasta Santiago. Así que también las provincias aledañas se están beneficiando, tengan fútbol de turistas y cruceros gracias al gran trabajo que ha venido realizando nuestro ministro de turismo, David Collado, en coordinación con nuestro presidente, Luis Abinari. ¿En caso de la prensa Sosuba? Se está trabajando día tras día para nosotros poder terminar dicha plaza lo antes posible. El ministro ha sido muy enfático y aseguró de que se van a concluir las tres plazas, como fue afirmado y como fue el acuerdo con los playeros. Y todo lo que se prometió, todo lo que se firmó, el ministerio y el ministro está dándole seguimiento y cumpliendo fielmente con su palabra empeñada. Muy bien. Atahualpa, ¿cuál es la meta del ministro Collado? Lógicamente, romper tantos récords a nivel de llegada de turistas. El ministro es una persona incansable, usted lo ve que está un día en Alemania, un día está en Udopa y otro día usted lo ve aquí en La Vega, en Moca. Como si es el caso ahora que estuvimos en cada rincón en Moca, una persona muy preocupada por el desarrollo de la República Dominicana, una persona que en cada una de las posiciones que ha sido electo, en el caso de como alcalde de Santo Domingo, como diputado, ha dejado un legado positivo al país. Y esa es nuestra visión del trabajo y es también lo que nos ha enseñado a nosotros trabajar día a día en beneficio de nuestro país, especialmente de la provincia de Puerto Plata, que es donde estamos haciendo un gran trabajo en materia de turismo de crucero. ¿Sobre seguridad o turismo aquí en la zona norte? Nosotros somos la provincia más segura del país en cuanto a materia de ciudad turística. Nosotros tenemos un gran operativo de hombres desplegados, cada uno de los puntos turísticos que tenemos en la zona y que se revisa diariamente, en coordinación con Politur, la Policía Nacional, la Fuerza Aérea y todos los organismos de recate de la provincia. Muy bien, Atahualpa, con relación a sus aspiraciones como precandidato a diputado, por el PRM, ¿cómo marchan los trabajos? ¿Ha logrado la empatía con el candidato? Puerto Plata va a tener, con Dios primero, un diputado joven, capaz y comprometido con el desarrollo de nuestra provincia, pero muy especialmente con los votantes de la circunvisión 1, que son los que van a elegir nuestra candidatura y que la van a asumir como si fuera de ellos. Hemos hecho un gran trabajo desde Maimón hasta Sabaneta, hasta Sabaneta de Yásica, haciendo contacto con los compañeros, escuchando a la gente, sus necesidades, y nosotros aportando en cada una de las diferentes demarcaciones que nos corresponderían como candidato a diputado. ¿Ya inició la campaña? Ya inició. Desde el domingo estamos trabajando día y noche sin descanso, para nosotros tener el apoyo de nuestros compañeros del Partido Revolucionario Moderno, y así nosotros poder, ya luego de nosotros lograr la candidatura, ya lograr el apoyo masivo de cada uno de los puertoplataños que se identifica con nuestra candidatura. ¿Alto partido le apoya a usted? ¿Cómo? Otra gente le apoya a usted. Claro, nosotros tenemos gente de la sociedad civil, de cada uno de los sectores, de Puerto Plata, de los empresarios. Próximamente le vamos a anunciar que hay un partido también que va asumiendo nuestra candidatura, por si fuera de ellos, apoyando este proyecto que es de todos nosotros los puertoplataños. Una pregunta, claro, que mucha gente dirá, ¿y por qué tú haces la pregunta? ¿Por qué Atahualpa debe ser diputado? ¿Por qué? Porque Puerto Plata necesita una persona que se identifique, que le duela en cada una de las causas, los problemas que nosotros tenemos aquí. Nuestro gobierno, el presidente de la UNAD ha hecho un excelente trabajo, en medida que lo tuvimos, ha hecho un gran trabajo, cada uno de los funcionarios del gobierno. Entonces, siempre nosotros podemos mejorar, siempre podemos llevar a Puerto Plata a un segundo nivel, en materia de desarrollo turístico, en materia de desarrollo de la economía, de cada uno de los sectores que se pueden seguir beneficiando. Y nosotros entendemos que desde un curul, en la Cámara de Diputados, vamos a legislar, y crear, y proponer leyes que sean de beneficio, vamos a otra provincia. Que chaleen. Gracias.